Ilusión, optimismo, motivación... Los jóvenes siempre han aportado mucho al trabajo. Y ahora aún pueden aportar mucho más. Porque con el programa La Caixa Empleo Joven, contratar ilusión le costará muy poco. Directamente cuando terminé las prácticas me cogieron aquí y como yo sabía que quería hacer de pastelera, o algún día hacerlo, pues me quedé. Los jóvenes son el futuro. Por ello lanzamos la segunda convocatoria La Caixa Empleo Joven. Una iniciativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la Fundación Bancaria La Caixa, que tiene como principales objetivos reducir el desempleo juvenil, dinamizar la actividad empresarial y contribuir al crecimiento económico. Además de ser una gran ayuda para todas las empresas que quieren incorporar ilusión al trabajo. Como me cuesta lo que hago, me despierto cada día con ganas de ir a trabajar y con ilusión. Contratar motivación le costará muy poco. Y para solicitar su ayuda, tan solo tiene que tener en cuenta que la ayuda es de hasta 9.600 euros para contrataciones de jóvenes de entre 16 y 29 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. De la misma manera que nosotros damos herramientas a los jóvenes para que vengan a trabajar con nosotros, nos va muy bien que La Caixa nos dé herramientas para contratarlos. Pensando en el futuro, estamos formando a gente que el día de mañana realmente tiene que ser el futuro de la empresa. Contratar jóvenes está en nuestras manos. Solicite ahora su ayuda en lacaixaempleojoven.org. ¡Gracias! ¡Gracias!